Como parte de los primeros trabajos de intervención de la casona Toribio Casanova, la Especialidad de Restauración de Elementos Arquitectónicos de la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca retiró el balcón de cajón de época colonial y de estilo barroco, que viene a ser el único balcón de tales características que queda en nuestra ciudad. El proyecto de la casona de Toribio Casanova contempla diferentes acciones. La primera etapa, estamos trabajando en lo que es la primera crujía. Para eso van a haber acciones de desmontaje de las estructuras deterioradas, entre ellas de los elementos individuales, como uno de ellos es el balcón colonial de cajón que existe en la fachada. Ese balcón se lo está desmontando para iniciar el proceso de restauración, con la Especialidad de Restauración de Elementos Arquitectónicos de la Escuela Taller. Bueno, se trata de rescatar todo elemento que está conformando aquí la estructura de la casona. Entonces, el desmontaje acabamos de realizarla para tratar de conservarla. Todo elemento va a ser evaluado para ver si rescatamos al máximo. Toda intervención que nosotros realizamos es para rescatar y mantener la autenticidad del bien cultural. Esa es la razón principal. Entonces, ya la tenemos listo en el proceso para trasladar al gabinete. Ahí es donde cada elemento que constituye, que conforma al balcón, va a recibir un tratamiento. Los elementos que después de una evaluación no podrán nuevamente restituirse al balcón, pues la tendremos que preservar para una sucesiva exposición. No lo vamos a desechar, vamos a conservarla de todas maneras. De este modo garantizamos el cuidado de este bien cultural que formará parte del proyecto de intervención de tan importante monumento, el cual se convertirá en la Casa de la Identidad Cajamarquina.